Hola, ¿qué tal amigos de Miss México Every World? Bienvenidos a esta tercera edición de La Machaca, una machaca súper especial y calientita porque el día de hoy se reveló finalmente el secreto mejor guardado de nuestra belleza que era Lorena Sevilla como la nueva nuestra belleza México Internacional. Y bueno, el día de hoy estamos iniciando con esta música de fondo de Laura León que se lo prometí a Creato que si ganaba Lorena Sevilla le iba a dar permiso de que pusiera la tesorito de fondo en La Machaca, así que se lo voy a cumplir. Así que bueno, tenemos a la tesorito, ay, 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 y tenemos también a Creato obviamente que ha de estar de plácemes junto con César Ramos, un saludo César desde Guadalajara, Tocayo, felicidades por tu niña que quedó, te hice las de Caín, te traté muy mal con todas las cosas que te dije y que puse, nuestro querido amigo Israel Barroso desde Cuernavaca, hola Israel. Hola, ¿cómo están? Y ahora la dejé al último malamente, ¿dónde está mi caballerosidad? Al último dejé a las damas, pero bueno, es así como ahora y la participación especial de Caravisa, Claudia, bienvenida otra vez, buenas noches, me da mucho gusto que estén todos en La Machaca. Ay, hola, ¿qué tal? Igual también poder interactuar en esta ocasión con Israel y con César. Oye, sí, de que ya estoy, Claudia, creo que ya me dieron mi carta de retiro, ¿eh? Sí, sí. Y ahorita por interrumpirme, pero vamos todos a empezar con una porra y a la viva, a la viva, a la viva, a la viva, a todo el mundo. Lorena, Lorena, Ra, 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 Ra. Ay, hijo. No, tenemos, híjole. O sea, al grupo ProLorena y tenemos al grupo no tan ProLorena. Y bueno, vamos a platicar un poquito al respecto. Le voy a hacer la palabra en esta ocasión a César, quien es uno de los mejores amigos de Lorena Sevilla y, por supuesto, su denunciante. Hola, hola. César, platícanos cómo estás, cómo vivió Lorena esta designación, este, con lágrimas y sangre, ¿no? Que hoy es tu cumpleaños, platícanos. Pues, mira, o sea, nos las hicieron muy de telenovela, ahora sí, nos hicieron esperar, nos hicieron sufrir, hubo de todo, hubo lágrimas, porque sí, también hubo lágrimas por parte de, por parte de ambos. Pues, ¿para qué les miento? Este, al momento que, que empiezan a sonar las posibles candidatas hacia el título y, y ver que ella no estaba ahí al inicio, pues, o sea, sí, sí, te bajaba, la verdad, ahí sí. Entonces, ya cuando dije. Yo reconozco que tuve que ver ahí en eso y te pido una disculpa. Órale, ahí está, ahí te voy a pasar la factura, te voy a pasar un recibo de terapeuta, ¿eh? Sí, por favor, recordarán que yo subí cuatro candidatas al Facebook de Miss México Everywhere y no puse a Colima. Y luego, 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 Creato me manda un mensaje, no Colima, así dice tal cual, no Colima, y yo, no. Y yo le dije, mirar, mirar, si no, si le fallas, no, 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 y si sale Colima en todas las machacas las vamos a producir con música de fondo de banda y de Laura León. Honestamente, yo sabía que Colima estaba en las fuertísimas porque era la favorita de Lupita desde la concentración, desde nuestra belleza, siempre la quiso, y la quiso, la ponía de ejemplo en todo. Y bueno, aquí fue una pequeña broma que le quise jugar, pero bueno, lo de DF... Muy pesada, por cierto. Sí, perdón, perdón, y lo digo públicamente. Y lo de DF era puro cuento, muchos cayeron en la trampa. Este, creo que Caragüiza no, ella sí estuvo bien alerta que ahí yo mandaba unas señales de que la cosa no iba por ahí. Pero bueno, ya, 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 este, aclarado el asunto, César, platícanos. Y bueno, de hecho, precisamente anoche estamos platicando y ya, ya muy resignadísima, este, ya, porque, pues, está muy triste porque hoy es su cumpleaños, entonces dice, ¿cómo puedes van a coronar nuestra belleza internacional en mi cumpleaños? Entonces estaba muy, sí, o sea, estaba muy, muy, muy baja de ánimos y la verdad no se lo venía a venir y, de hecho, yo le dije, hoy vete a tus clases bien arregladita para que, para que vean de lo que se pierden, así, ¿no? Ya, ya, ya como que muy en ese plan. Y pues, bueno, ahora sí que la agarraron en pleno, en plena clase y ahorita, hasta el momento, nomás he recibido un mensaje de ella de que me dice, todavía estoy en shock, pero en la noche te marco. Entonces ya, después, ya les podría decir qué onda. Se quedó sin palabras. Se quedó sin palabras. Ay, qué sé. No, ya no le sale a la llaga. Échale, échale, síguele. Pero ahora sí, ya no duele tanto porque ya hay corona, ya hay corona. Eso. Ahora sí, ya. Ok, y ahora. Muy felices. Me da mucho gusto, César. A ver, al padrino de bautizo, creato. Mi niña, mi queridita niña. Nos levantamos hoy. ¿Quieres terminar para el vestido de noche o no? No, pero nos levantamos hoy a las 3 de la mañana a rezar el rosario, como a la novena en misterio. Y ahí decíamos, bueno, pues, ojalá que nos haga el milagrito. Fíjate que yo lo dije de broma porque estamos organizando otra entrega para una sorpresa que ya viene. Y estábamos coordinando a los panelistas de esa entrega y yo de broma, ¿no? Porque, pues, es temprano. Yo me levanto muy temprano. Entonces, dicen, ¿qué haces parado? ¿Qué haces parado? Y yo le dije, no, pues, es que estoy rezando el rosario para que quede Lorena. De broma. O sea, yo realmente, yo sinceramente sí, este, no sé, yo decía, bueno, a mí me huele que va a ser Lorena, aunque siga lo que diga Arturo, porque todo esto se hizo chisme. Pero fíjate que lo que se me hizo muy chistoso es de que toda la comunidad de gente interesada en esto de los certámenes, verdaderamente sí se metió mucho en esta onda de Miss Internacional que antes les valía un pepinillo. O sea, si el cometido fue que la gente hablara al respecto, misión cumplida por Ludvita Johnson. Sí, las redes sociales estuvieron, este, para todo lo que da. Hoy todo el día decían que era Alesa o Lorena. O sea, así, porque alguien dijo, están en Guadalajara, están en Guadalajara. Y me acuerdo que hasta le dije a César, no es Lorena, están en Guadalajara. O sea, diez minutos antes me dice eso. Voy a invitar a cenar a César. Le debo una muy buena. Y lo digo públicamente, se la voy a pagar con creces, porque sí lo hice sufrir mucho. Pero bueno, estaban en las redes sociales grueso hoy entre Alesa y Lorena. Y yo sé que Caragüiza tiene algo que decir al respecto tanto de una como de la otra. Ahora, recordarán que nuestra querida Caragüiza hizo un comentario que, no sé si se escuchó muy bien en la machaca anterior, donde que decía, es que no me gusta mucho Lorena Sevilla, prefiero a Sandra Ahumada. A ver, Caragüiza, platícanos. ¿Cuál fue tu sentir? Sí, cuéntanos. Bueno, ya al día de hoy, cuando me enteré que fue Lorena, como en la mañana, efectivamente, ustedes han comentado que se estuvo rumorando mucho de que era posiblemente Alesa. No, la verdad, ahí sí dije, de que sea Lorena a que sea Alesa, no, pues mil veces Lorena. Entonces, como que ya me lo tomé con más calma. Pero, a mí lo que no me gusta de Lorena, efectivamente, no tiene nada que ver con su físico. Incluso el día de hoy publiqué en el foro que si es por belleza como tal, pues Lorena supera a Wendy y supera a Jamelín. Eso, indudablemente. Yo lo que veo en Lorena, ni siquiera es su capacidad para hablar, porque ahí la vi bastante bien dentro de lo que cabe. Más allá de su oratoria, es que necesita ser más cercana con la gente. Y eso es algo que se necesita en Miss Internacional. Posiblemente ella, en su ámbito, sea muy, sea una chica cálida, sea una chica dócil, pueda comunicarse con los demás. Pero lo que proyecta hacia el exterior, no coincide. Entonces, es la parte modular que a mí no me gusta de Lorena. Va en ese sentido. Creo que debe de trabajar mucho en ese aspecto. Porque va a un certamen en donde la calidez, donde la autenticidad, son la fórmula para ganar. Oye, yo te pregunto, Carabuiza, ¿cómo se trabaja eso? O sea, ¿tú en qué sentido? O sea, cuando dices hay que trabajar, ¿en qué sentido podrías decir se debe de trabajar para corregir eso? Mira, yo creo que lo importante, ella ya tiene un pasito que está estudiando en el CEA, la parte de actuación. Pero sí que sea invitada necesita mucha proyección en medios, de tal manera que le enseñen cómo sonreír a la cámara, cómo expresar sus ideas, más que sus ideas, sus sentimientos, ante una cámara, ante un micrófono. De esa manera, esa timidez que percibo, no sé si sea realmente timidez, ustedes me lo dirán, ella la pueda superar y trabajar en eso. O sea, que pueda mirar a la gente, que pueda interactuar con ella, que se desprenda de su posición de mis, que efectivamente lo va a tener que ejercer, pero para ser ella misma. También con los amigos. O sea, que se suelte más a platicar, que le pregunten muchas cosas acerca de lo que siente, no de lo que piensa. O sea, de hecho, el error que cometió en la final de Nuestra Belleza México fue porque le cambiaron el esquema. A la mayoría les preguntaron una opinión y a ella le preguntaron un sentimiento. Muy cierto, muy cierto. Si evaluamos esa parte, eso es lo que deben de trabajar. Por ejemplo, tú César, que estás tan cercano a ella, le puedes aconsejar esa parte, que se suelte más, que no tenga miedo. Yo creo que a lo mejor tiene miedo ese qué dirán, porque pues somos tremendos los que estamos del otro lado. Pero que pierda ese miedo y de esa manera Danes será más afable con la gente. Eso es lo que yo creo. Perdón por interrumpir este, pero es la primera vez. La madrina se ha molestado. No, 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 no. Yo es la primera vez que escucho algo que tiene tanta sensatez. Porque yo me lo pregunté por mucho tiempo. Y si es cierto, si hay algo que debo de poner una crítica. Es que creo yo que Lore puede ser percibida como alguien con una personalidad más fría. Pero no por el hecho de que sea una persona que no sea amable. O como lo dices, que sea una persona grata. Se dice, incluso hay gente que ha publicado que es poco accesible. Pero por, bueno, eso independiente. Pero quizá no sea por los motivos que se piensan que sea arrogancia. A lo mejor tiene una timidez. Que eso es lo que genera que se piense de ella algo distinto. ¿Sí me explico? Yo creo que hay gente que puede expresar su personalidad y que se expresa sin necesariamente tener esa habilidad de poder, como tú dices. Tener la cercanía con su forma de sentir. Que son gente más reservada. Y esa es la palabra. No ser tímido a lo mejor, pero sí reservado. Porque hay gente que incluso piensa que es una falta de respeto. No sé, de repente como que mostrar demasiado tus sentimientos. Suele suceder. Ahora, en lugares como en Japón, que es donde es el Miss Internacional, se aprecia mucho que la gente sea reservada en ese sentido. Especialmente las mujeres. Porque es el estándar idóneo de belleza de la mujer. Entonces ya veremos, ya veremos. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Israel, ¿tú qué piensas? ¿No has dicho mucho? Pues mira, yo estoy feliz. Estoy muy emocionado de que sea Lorena la chica que fue electa. Ayer hablaba yo con César y sí lo escuchaba súper nervioso. Y muy triste porque ya había perdido toda esperanza de que Lorena fuera. Y sin embargo, yo tenía la certeza de que iba a ser Lorena. O sea, no es algo que yo lo supiera ni tengo contacto con alguien que me hubiera podido decir. Pero yo veía... Tú decías que era la Sanders. No, no, no. Eso hubiera sido sorpresa. Era mi segunda opción, la Sanders. Arriba la Sanders. No, no, no. No, sabes que yo realmente en Lorena siempre vi una chica tan dedicada, con tanta disciplina, con tanto entusiasmo en esa competencia. Y ahorita lo que escucho que mencionan, creo que gran parte de lo que a Lorena le pasó en el concurso nacional, y eso lo hago como una crítica muy al margen del favoritismo que yo tenga hacia ella, creo que fue que ella enfrentó el reto de participar en el certamen con una responsabilidad tan grande como pocas. Entonces estaba tan concentrada en la competencia, siempre estaba muy dedicada, muy enfocada, y quizás le faltó a lo mejor socializar y disfrutar un poquito más de la competencia. En este momento creo que ella ya aprendió todo lo que tenía que aprender por esta lección que la vida le puso, y me siento muy contento que sea ella porque es una chica muy inteligente, independientemente de los comentarios que lean en los foros, es una chica muy disciplinada, y creo que vamos excelentemente bien representados. Yo creo que dijiste algo súper importante, sobre todo en cuestión de que se lo tome no tan en serio, y me refiero no que no se lo tome bien a pecho, sino más bien que no vaya tan nerviosa, que eso es algo que tanto Priscila Perales como Ana Gabriela dijeron, y les fue mejor, y ganaron Miss International. Ahí entran también otros factores que Carabuiza comentaba sobre la frialdad o que no fuese tampoco asequible, que a mí Priscila, por ejemplo, nunca se me hizo cálida, y no creo que eso haya sido un factor que la haya hecho ganar. Pero bueno, ahorita vamos a platicar en la siguiente parte de la machaca, un poquito más sobre eso, y quiero saber su opinión, si creen que fue la elección correcta o no, independientemente de que nos guste o no, Lorena, en base a lo que el certamen Miss International parece estar encaminado a. Y fíjate que, perdón, una pequeña interrupción, pero yo creo que la respuesta en general ha sido positiva, no sé si ustedes estén de acuerdo, muy similar, por ejemplo, a la designación de Vianey y a la elección de Daniela en general. No todos están contentos, pero en general yo creo que la gente sí, o no. Bueno, vamos a ver, regresamos a la segunda parte. ¿Quieres ser nuestra belleza? Gracias. 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 Gracias.